Ya es solo para que vean dónde están los pipianes que los vamos a comer con la sopa más enseguida Aquí están las matas de pipián que me dijeron que sembrara Así es de que aquí después vamos a venir solo a comer porque aquí vamos a tener todo tipo de frutas ya Mangos, plátanos, pipianes, chipilín y todo, miren Esto solo es para que vean, ahí sembré una, miren, se secuestra matita Aquí tenemos otra porque si no vive una, pues vive la otra, ¿verdad? Y esa es la idea Aquí vamos triunfando con lo que usted dice, hay que ponerse a trucho Aquí sembré esta, miren, esta no le afecta al plátano Porque las guías se tiran para otro lado, ¿no? Sí Le sembré aquí, miren, esta parte le pega el sol también, como dice usted Así que, aquí está, miren Ahí vamos, aquí desembré un turco Y esto se puede tirar, hasta nos puede servir para protección del muro Que no le caiga mucho monte ahí, no le navega monte bastante, va Aquí está, miren Así es de que en este proyecto va a haber de todo De todo, hasta gente profesional va a salir de aquí